La alcaldesa interina de Tecash, Flora Margarita Pérez Acampos, informó que al menos nueve familias fueron llevadas a refugios temporales, debido a las afectaciones que ocasionaron las fuertes lluvias la noche de lunes. Pues las afectaciones estuvo más en la calle 52, que es por donde está la bomborota que le llamamos nosotros, de las 59, de las 61 hasta las 51, toda esa línea, pues tuvo muchas afectaciones, bajó mucha piedra del cerro y se lavó toda la calle, que hace poco también se inauguró y todo eso. Y era de lodo y hubieron varias afectaciones. De aquí de Cacab, sí, hay personas que la llevaron a un refugio, o sea, es un bañario que está en la parte alta y allá llevaron a nueve familias, a nueve familias, pero también ya se habilitó lo que es la iglesia para que en determinado momento puedan estar aquí. Pero mayormente la gente de aquí de Cacab, de esta comisaría, prefiere irse con la cuñada, con la suegra, bueno, así no resisten a salirse. Pérez Acampos lamentó que apenas hace un año atravesaron por una situación similar y hoy de nueva cuenta la naturaleza castiga a Tecach. El agua alcanzó de metro y medio, fue lo más alto, hasta lo más bajo, de entre 70 a 80 centímetros, bueno, bueno que alcanzó. Pues casas afectadas, tuvieron como unas 20 o 30 casas afectadas. Desde esta noche se estuvo subiendo por medio de las redes y todo eso comentó a la gente que si no hay necesidad, pues no salgan desde sus casas. Quédense por qué razón, porque hay muchas calles inundadas. Elementos de la Policía, Protección Civil y Sedena se encuentran en el municipio para realizar los trabajos necesarios. Noticias Teleplay